Hay que ser mala persona para hacer semejante representación, ¿no es cierto? Te dije que era raro. Te pido por favor que no me digas eso porque me pongo peor. Porque me siento una estúpida. Tampoco la pagada. Pero ¿cómo que no le creí todo? Me parecía una persona noble. No sé, que confiaba en él, que le gustaban mis esculturas, que las iba a poner en su galería. No, solamente por tonta a mí me pasa una cosa así. Bueno, un poco tonta. La única persona que puedo confiar es en Pedro. Y en mamita. Sí, y en vos también. En Pedro y en vos. ¿Sabes qué sueño? No sé, estar en un lugar lejos con él, los dos solos. Ay, vos y Pedro. Sí, Pedro y yo. ¿No ha vuelto Julieta aún? No. No, no vino a almorzar ni a merendar. No sé, yo estoy destruida. Ya tú sabes cómo es Julieta cuando está herida. Sí, si yo pudiera hablarle, pero yo no le puedo decir lo que ella quiere saber. Todo esto es muy complicado. Y más para esta niña que es tan despierta. La culpa de todo esto la tiene Mariano, que siempre se está metiendo y está sembrando su odio. Yo, yo no puedo más. No puedo más. Tranquila. Perdón, chicos. ¿Qué haces acá? Nada, vine a ver cómo estabas, pero veo que Pedro te está cuidando, así que no hay problema, ¿no? Sí hay problema. Porque vos sos el problema, siempre sos vos. Ah, sí. Esta vez tenés razón. Pero en realidad el problema no soy yo, sino que creo que les traigo un problema. Vos que me estás mirando, presta atención porque te interesa también. ¿Les robo cinco minutos? Bueno, lo que quiero decirles tiene que ver estrictamente con el tema de la convivencia. Si vas a hablar de Julieta, ni empieces. No voy a hablar de Julieta. Tiene que ver con los campos. ¿Qué pasa con los campos? Los campos, los campos. Bueno, desde que hicimos la división lo único que trajeron fueron problemas. Bueno, por lo menos ahora tenemos los límites claros. Precisamente de eso quiero hablar. Bueno, no des tanta vuelta y dieron lo que quieras. Bueno, 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 tranquilo, te voy a explicar. A ver, a ver si soy claro, ¿eh? La entrada de su campo pasa exactamente por el medio de nuestro campo. ¿Es así? Sí, es un arreglo que tenemos desde hace mucho tiempo. Un arreglo que acaba de caducar. No quiero que pasen nunca más por ahí. Lo haces por robar, porque eso a ti no te cuesta absolutamente nada. Pedro, no solo me cuesta, sino que también me molesta. Bueno, pero es que si vamos por otro lado, tenemos que hacer mucho más camino. Ajá, es verdad, es verdad. Tendrán que armarse de paciencia. No tienes derecho. Eso nos perjudica directamente. Bueno, ya está, pero ¿sabes qué? Déjalo, que haga lo que quiera. Nosotros nos vamos a arreglar. Claro que se van a arreglar si ustedes son tan imaginativos. Bueno, me voy, me voy. Julieta no está. No, no, eh... Salió. Salió, salió, no me expliqué nada, no me expliqué nada. Ya sé, estoy acostumbrado a que mi hija esté vagando por ahí. En cualquier lado, menos donde tiene que estar, en su casa. Ay, 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 madre moderna. Ya, el que hace con leche que no quiero que te vea nadie, eh. Tranquila, mamá. Todavía están todos durmiendo, no hay problema. Sí. ¿En serio vas a trabajar con el Pedro? Ay, estoy tan contenta. Bueno, bueno, pará. Todavía no sé. Hay que ver. Vos sabés que yo para las cosas del campo soy medio inservible. Bueno, pero le podés preguntar a tu padre si él sabe todas esas cosas y te lo va a decir perfectamente. No, hija, prefiero prender por otro lado. Vos sabés cómo es, papá. Vos vas a llegar lejos, Francisco, eh. Vas a ver que algún día todo esto que estás haciendo te va a traer una gran recompensa. Hola, Rosa. ¿Quién es acá? ¿La señora Cecilia? ¿Acá? No, que va a estar acá si está prófuga de la justicia. Bueno, mamá, yo me voy. Hasta luego. Hasta luego, Francisco. Qué barbaridad, ¿qué? Gloria. Qué milagro. Vengo a traerles una información. Ayer me crucé en la calle con la señora Cecilia. ¿Qué cruzaste con él? Quiere decir que anda suelta, como si nada. Sí, y por consejo de Victoria le hice la denuncia, pero en el departamento no está, así que yo pensé que estaba acá. Mirá, a menos que la tengan escondida dentro de un placar porque yo no la dispara a nadie. No, no, yo tampoco. Eso quiere decir que andas suelta, entonces. Qué peligro. Bueno, yo les pido, por favor, que cualquier cosa que sepan le avisen a Victoria, ¿puede ser? Ay, mirá, no te haga ilusión, ¿eh? Porque acá en esta casa nadie suelta prendas, ¿eh? Hay muchas maneras de averiguar. Quédate tranquila, Carmencita. Gracias, yo me encargo. Gracias. Te lo veo. Ya. Juli, ya está el desayuno. Te dije que no voy a comer nada. No, mi amor, no te puedo decir con el estómago vacío. Le voy. No, Julieta, te llevas las galletitas así, dale, envueltas aquí. Buenos días. Ay, Pedro, no quiere desayunar. ¿Y eso por qué, Juli? Por nada. Julieta, ¿pero por qué? Ayer llegó y se fue a dormir, no me dijo dónde estuvo, qué hizo, no me habla. ¿Por qué no te habla? Bueno, no sé, qué sé yo, cuando se le mete algo en la cabeza es así. Te apure, ya se le va a ir pasando poco a poco. Ahora siéntate, que te tengo una noticia. ¿Qué noticia? Estuve investigando sobre el camino. Y no es tan complicado como parece. Es re complicado, hay que dar toda la vuelta. No, ya no, se puede empezar en el molino ahora. ¿En serio? Sí, en serio, si tú estás de acuerdo podemos empezar la obra ya. ¿Sos un ángel? No, los ángeles están en el cielo. Estuve peleando ese presupuesto. Para que el camino no acabe con nuestro crédito. ¿Sos un ángel terrenal? No, terrenal no, luchador. Y si los linares piensan que van a acabar con nosotros tan fácilmente, están muy equivocados. ¿De acuerdo? ¿Qué ha sido vestido así vos? Pedro me ofreció trabajar con él. Sí, pero mirá que para ser capataz no hace falta que estés con esta pinchita, ¿eh? Voy a trabajar de peón. ¿Cómo no lo escuchaste? Que voy a trabajar de peón. ¿De peón? Mirá que es muy poca cosa este laburo para alguien que pica tan alto como vos, ¿eh? Es que es raro, ¿no? Porque del secretario de Mariano a peónzucho racho, ¿eh? Que es medio... ¿Qué es lo que? ¡Raro! ¿Qué le haces mío? Basta, loco. ¿Estás? No, no está, porque puedo seguir un tiempo más si quiero, así. No, tambero, tamberito. Bueno, ya van a tener tiempo para agarrarme. Vine a pedirles ayuda. ¿Justo a nosotros viniste a pedir más ayuda? Sí, a ustedes. Mirá vos. Quiero que me enseñen el trabajo. Aunque me enseñe uno, me alcance y me sube. ¡Yo, yo! ¡Yo! ¡Canté! 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 ¡No me lo quiero poner! ¡Por todo tuyo! Quisco, Francisco, vos querés aprender, vení. Vení, vení. Vení, que esto a ti te va a ayudar. Me encanta, me encanta. Directo a Palea Arbosa sin escala. Una vez que se tranquilice, se va a dar cuenta que lo del loquero es una buena salida, vas a ver. Primero tiene que aparecer, tranquila o como sea, Mariano. Pobre mamá, debe estar desbordada. Yo lo único que te digo que tu madre aparece en dos días o tenemos flor de quilombo con los socios, porque la mitad de los documentos están firmados por ella. Bueno, tendremos que hacer algo con mi firma, o sea, un poder, inventar un poder, algo trucho, lo que sea, ¿no? ¿De qué hablas? Eso es muy complicado. ¿Vos te atreves a falsificar la firma de tu madre? Sí, si es necesario. ¿Quién es? ¡Pasa! Sí, quiero darte instrucciones precisas sobre la entrada al campo. No quiero que los vecinos de al lado circulen por ahí, ¿está claro? Pero es un problema. Es la única entrada que quedó para ellos. Bueno, justamente entonces el problema va a ser para ellos. Sí, pero no van a... Pero nada, Antonio, esto es una orden, no lo quiero discutir. Y ahora acompáñame al campo, por favor. Quiero entrar a la escuela. Querida Cecilia, ¿dónde mierda te habrán metido, carajo? Juli, yo pensé que te había ido a la escuela ya. No, no tengo ganas y si querés andá y contale a mi mamá, no tengo problema. No, si no lo voy a contar a nadie. Lo único que quiero que me digas es qué es lo que está pasando. Nada, no me pasa nada. Yo sé que algo pasa. Quiero decirte algo, mira. No, no, no te quiero escuchar. Juli, por favor, escúchame. No tengo ganas de escuchar ni una mentira más. Tú te me pareces a alguien. Yo tenía un perrito en Miami que era igualito a ti. ¿Por qué? ¿Qué hacía? Porque él quería salir. Y yo no quería porque al frente vivía un perro con unos colmillos así de largos... ...y que le tenía manía a todos los perritos así chiquitos como él. Y yo le decía... ¡Balún no sabe a qué es peligroso! ¿Balún? Sí, Balún, porque era un globito. Era un globito así gordito. ¿Y te hacía caso? Sí, me hacía caso, pero un día la curiosidad pudo más que él. Y salió. ¿Y lo mordió el perro grande? No, no lo mordió el perro grande. Casi. Pero le dio tanto susto que nunca más volvió a asomar el hocico. Ay, pobre Balún. ¿Entiendes lo que te digo? Yo quería cuidarlo, por eso no lo dejaba salir. Y tu mamí es lo mismo, quiere protegerte, quiere cuidarte. Algunas cosas son más peligrosas que la mordedura de un perro. Sí, no es verdad. Entonces cambia esa carita. Bueno, pero no voy a ir al colegio, ¿eh? ¿Sí? Necesito hablar con vos. La que está como la mona y Susana. La mujer del panadero, no sabés. ¿Qué pasó? Lo pescó al marido con la menor de los Gutiérrez. Pero justo, justo, justo. Justo en ese momento. Necesito hablar con vos. Sí, espere un momentito. Justo en medio de qué, Marta. No, 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 pero es que necesito hablar con ella. Muy altito, nada más. Después siguen hablando. Pero es que después se olvida, señora. No, de los chismes no me olvido, ¿eh? Mayda, ¿qué pasó? ¿Qué quiere? Necesito unos pesitos. ¡Otra vez! ¿Pero usted qué se piensa que esa hoy no la cortaba? A la boca, ya comenta. Bueno, está bien. ¿Cuánto precisa ahora? A ver. Eh, bastante. ¿Bastante? ¿Para qué? ¿En qué lo va a gastar? No, no, no. No es para gastar. Es una inversión. ¡Oh, qué linda inversión! Bueno, entonces cuénteme, dígame. A ver, si no, no le doy nada. Cuénteme. No, 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 no te lo puedo decir. Es secreto. No, entonces no le doy. Vos me conocés. No voy a parar hasta que me los prestes. Y para una buena causa. No, 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 no. Aquí está. Los vasos prestados. A ver.